A estas horas en la Corte Nacional de Justicia se cumple todavía con la audiencia de formulación de cargos en contra de los conjueces Walter Mancini, Mario Rojas y Edwin Salazar que el pasado enero cambiaran el delito de peculado bancario por el de estafa y falsificación de documentos dentro del caso Filamanco. La Fiscalía General del Estado, representada por el fiscal subrogante Alfredo Alvear, solicitó la medida cautelar de la prisión preventiva y ratificó la sí existencia del delito de peculado bancario para ser o enjuiciar a los ex accionistas de Filamanco. Veamos una versión editada de sus declaraciones. Que los señores conjueces fallaron en perjuicio de la causa pública. En efecto, al decir que es sólo falsedad de asientos contables, de estados financieros, se estaba incurriendo en un delito de prescripción. Durante la exposición de uno de los abogados de los conjueces, específicamente el doctor Manuel Andrade, se ha explicado que el delito no estaría prescrito si es que los ex accionistas de Filamanco son enjuiciados tanto por falsificación de documentos y estafa. Veamos una parte también de sus declaraciones. Si suman, aprendemos a sumar bien los días que verdaderamente tienen que ser tomados para que ocurra la prescripción, esto prescribirá, señor presidente, en dos años. Va a decir que esta diligencia abre la etapa de sustanciación, mediante la cual la Fiscalía General del Estado deberá reunir los elementos de convicción para acusar de prevaricato entonces a los tres conjueces.